...entre Juan Luis Guerra y Olga Tañón. La devolución la dio Tony Zuccar, que hoy más elegante que en los Grammys hoy Tony Zuccar. Dio su devolución y en ese momento le tuve que contar a la gente que hoy hubo a pasar. Ricardo Montaner vuelve a las grandes batallas. La gente en redes ha comentado mucho. La gran pregunta es, ¿a quién llevará a una gran batalla? Eso en breve. Señores, quedó pendiente la devolución del jurado. Muy buenas noches y resolvemos la batalla. Katia, hoy con tu devolución. Buenas noches. Hola, buenas noches, Crisian. Buenas noches a todo el Perú. Y ya tengo mi voto de esta batalla. Muy bien, pero quedó pendiente la devolución. No, vamos de frente al voto, me dice. Ok, vamos de frente a la votación. Mari, por favor, hago la pregunta entonces. Tony Zuccar, el elegante del jurado de esta noche. Para usted, ¿quién gana esta batalla? Juan Luis Guerra y su 4.40. Si así está en un programa regular, no quiero saber qué se va a poner en la final, Tony Zuccar. No, es que hoy viene Hugo. Tenía que recibirle con los brazos bien abiertos, con respeto. Hugo, te quiero, te quiero. Muy bien, hay mucha expectativa del jurado para escuchar nuevamente a Montadena en el escenario. Katia Palma, ¿para ti quién gana esta batalla? Juan Luis Guerra también, Mari, podría definir ya, gana esta batalla. Juan Luis Guerra, Mauri, si desea. Sí, porque la admiro, la quiero y creo que es un gran trabajo. Te espero de nuevo. Lo siento. Juan Luis Guerra se mantiene como consagrado. Bienvenido, Olga Tañón. Siempre haces un estupendo trabajo. Espero que vuelvas pronto a unas grandes batallas. Me encanta ver a Olga Tañón en el escenario, pero en esta batalla el jurado le dijo, no, gracias, pero vuelve. Señores, Hugo Apasa. Nuestro Ricardo Montaner movió prensa, movió redes, la gente comentaba. Han pasado, han pasado días y decidió volver. Y volver para dar batalla. ¿Qué opinan los consagrados del regreso, el día de hoy, de nuestro Ricardo Montaner? Vamos a escucharlos. ¿Qué opinan del regreso de Hugo Apasa? De verdad que estoy contento de que pueda regresar un gran artista, un gran retador. Me alegra que haya superado ese momento de angustia y me siento contento de que seas aquí nuevamente con nosotros. Me parece que si ya está preparado y se siente capaz de regresar, pues que venga, ¿no? Él ha demostrado tener muchísimo, muchísimo que dar. Si ya él siente que ha recuperado todo eso, pues bienvenido, aquí lo esperamos. Me encanta que haya regresado, admiro a las personas que se levantan y enfrenten ese miedo, ese momento que pasaron. Hugo es un ganador, un buen ganador. No en vano él existe un concierto del mismo Ricardo Montaner, se apagaron las luces, solamente se escuchaba de voz y la gente pensaba que era Ricardo Montaner y era él. Y voy a estar a la altura de un gran retador como es Hugo Apasa. Buenas noches a todos, también al jurado y a todos en su casa. Efectivamente, a pesar de que este programa se llama Grandes Batallas, yo siempre voy a rescatar algo muy importante. Esta unión entre compañeros, donde evidentemente hay una competencia. Todos quieren ganar, solamente va a ganar uno. Sin embargo, lo reciben con los brazos abiertos a Hugo Apasa y a nuestro Ricardo Montaner. Eso, más adelante, hablando de compañerismo, quiero darle la bienvenida a Pedro Suárez Berti, señor. Ah, no. Usted siempre está en la actitud con la manito acá, típico de nuestro Pedro Suárez Berti. Siempre, siempre. Señor, preparado hoy día, así empezamos la noche rapidísimo. Estoy listo, estoy listo a demostrar que el rock peruano sí puede quedarse en una de las ideas. Está Andrés Calamaro por ahí, no sé por qué olfateo, que cabe la posibilidad que sería retado por, no lo sé, me estoy inventando o de repente, mi opinión puede ser que te lleve a este camino. ¿Preparado, señor? No se sabe todavía, estoy listo ya, vamos por allá. Muy bien, vaya, señor, él no cambió en absoluto, ¿ah? Él se lanza con todo. Vamos a conocer un poquito más, justamente, de nuestro participante. El máximo representante del rock peruano está aquí. Soy Steven Mercado y seguiré luchando por ser el mejor Pedro Suárez Berti de este programa. El mismo Pedro me estuvo siguiendo y dando la fuerza necesaria para seguir creciendo y estuve cerca de la gran final. Igual las batallas no son nuevas para mí, pero la vez pasada vine en grupo y esta vez me toca defenderme por mí solo. Tengo muchas ganas de retar y tener la posibilidad de demostrar que puedo sentarme en una de esas sillas. Yo soy, siempre se va a mi vida y dejaré todo para trazar mi nuevo camino en esta competencia. Yo soy Pedro Suárez Berti. Es Steven, es nuestro Pedro Suárez Berti que ha recibido el apoyo del original. Durante varias presentaciones ha reconocido el talento, las ganas y el agradecimiento, obviamente, también que él tiene, pero tu invitación. ¿Cómo te sientes con eso? Estoy feliz porque Pedro dijo que es un honor para él que yo cante sus canciones y para mí es un privilegio. Más que eso, no tengo palabras porque él nunca fue su maestro. Vamos a dar batalla entonces con Pedro Suárez Berti en este escenario. Es tu primera vez en grandes batallas, ¿correcto? Bueno, como Pedro Suárez Berti, sí, estuve con Morena Hash. Muy bien, giramos entonces y te deseo suerte, te ofrezco a los cinco. Calamaro, Laferte, Juan Luis Guerra, Diango, José José. ¿A quién llevas a una batalla? Me voy con Juan Luis Guerra. Escoge a Juan Luis Guerra. Acaba de definir la batalla que pasó ayer con Olga Tañón. Sí, se sentó y ni bien se sentó. Vienen por él en esta gran batalla. Se prepara entonces nuestro retador Pedro Suárez Berti. Estuvo en la temporada pasada, en la última temporada. Tuvo noches buenas, tuvo noches buenas. Otra no tanta, pero la invitación ahí estaba. ¿La habrá mejorado? ¿Habrá perfeccionado esto o no? Eso lo ven en su presentación esta noche. Tanto el público como el jurado canta, bebita. Me estoy enamorando. No digas nada. Pedro Suárez Berti. Yo soy Pedro Suárez Berti. Yo estaba en un club conmiguita. No había mucha gente y de espaldas andaban conversando. Pero sé tu amor que me miraba. Por un cho de vino, el pelo del lado, otros de caramelo. Dicen que el amor es todo un proceso. Yo te juro que es mentira, mi alma la fue en ese momento. Perdí la canción, perdí las palabras. Perdí la noción del tiempo. Fue claro, no fue presentimiento. No. ¿Cómo dice? No es siempre duro, pero no es igual. No es siempre duro, pero no es igual. No es igual. Me estoy enamorando. Sé que para toda la vida. Me estoy enamorando. Sé que para toda la vida. Tres de la mañana, llame a tu cuarto. Discúlpeme, señorita. Me encanta, me gusta, soy sincero. Después de una hora de estar calla. Me dijo, yo te sigo y te amo desde hace mucho tiempo. No es siempre duro, pero no es igual. No. No siempre duro, pero no es igual. No es igual. Me estoy enamorando. Sé que para toda la vida. Me estoy enamorando. Sé que para toda la vida. Me estoy enamorando. Sé que para toda la vida. Me estoy enamorando. Sé que para toda la vida. Con su voz de mí ya quedé obsesionada. No siempre duro, pero no es igual. No siempre duro, pero no es igual. no es igual, no es igual, pero me estoy enamorando, sé que para toda la vida, me estoy enamorando, sé que para toda la vida, tu voz sobre mis labios, yo ya respiro todavía, tu pelo entre mis dedos, lo que debata y me hipnotiza. Gran éxito de Pedro Suárez Berti, me estoy enamorando, nuestro retador escogió esa canción para librar su batalla y tener la posibilidad de quedarse esta noche en una silla de consagrados. ¿Lo conseguirá o no? Es la gran pregunta. Juan Luis Guerra viene calientito, está cantando casi todos los días y es momento que defienda su lugar. En esa tribuna el consagrado viene a pedir su mano, viene, canta. Juan Luis Guerra. Yo soy Juan Luis Guerra. El vereño sigue en la casa, yo soy. Voy a pedir su mano, no, no hay que darle beber. Voy a cortar un rabo en nube para mojar, tú que eres mamá. Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar y voy a hacer tu traje novia con hojas de la panada. Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol y desvestir a los guantones para inventar el amor. Con visitos. Voy a prender mi lucero. Y voy a hacer un traje novia con hojas de mi mamá. Y voy a hacer un traje novia con hojas de mi mamá. Y voy a hacer un traje novia con hojas de mi mamá. Y voy a hacer un traje novia con hojas de mi mamá. Y voy a hacer un traje novia con hojas de mi mamá. Y voy a hacer un traje novia con hojas de mi mamá. Y voy a hacer un traje novia con hojas de mi mamá. Cristian, buenas noches, buenas noches Perú. Queridos compañeros, buenas noches a todo el equipo, los consagrados. Gracias, gracias por permitirnos disfrutar de una batalla más. Una batalla muy bien peleada. Pedro Suárez, bienvenido. Me encantó que hayas retado además a Juan Luis Guerra que acaba de cantar hace muy poquito. Pedro, ¿qué nos faltó? Afinación. Sentí por momentos un poquito sobreactuado. Faltó un poquito más de naturalidad. Tengamos cuidado con eso. El tiembro está muy cerca. Tienes muchos ingredientes que sí son muy parecidos, pero lo otro le resta a todo lo que ya has trabajado. Así que vamos a apuntalar un poquito eso que estamos cojeando un poquito. Juan Luis Guerra, se armó la fiesta. Se armó la fiesta. Te sentí más seguro en el tiempo, divertido. Te diste tu vueltita por aquí y de verdad sentí como si estuviera en esas fiestas recordadas. Tranquila, Mari. Tranquila. Ya volveremos. Esperemos. Con tranquilidad. Esperemos con tranquilidad. Muy bien. Muy buen trabajo. Felicidades. Gracias, Mari. Tony Sucar. Buenas noches a todo el Perú. Estoy feliz hoy. Guapo. Se guapo. No, más o menos. Gracias, Iván. ¿Puede superar esto? ¿Puede superar esto de guapo? No, tú eres el magneto. Olvídate. No, tú eres el hombre aquí. Voy a decir eso. Bueno, voy a comenzar con Pedro Suárez Bertis. Mira, yo disfruté de tu show. Yo creo que estás exagerando un poco en intentar sonar como él y te estás desconcentrando un poco melódicamente en las finaciones y también estás llegando ahogado a la final de las frases. Entonces, yo creo que puedes pulir este personaje. Creo que no estás muy lejos. Y has escogido un personaje increíble, orgullo peruano. Soy súper ultra fanático. Así que te felicito por eso. Y Juan Liguerra, hermano, yo te quiero contratar para mi fiesta de cumpleaños cuando llegue porque he gozado contigo, hermano. He gozado. Mira, tú... Estás en cola. Yo soy primera. Ah, no. Primero se cumple yo en mi Katia. Yo, pero para un concierto, no una fiesta, para que des un concierto. Por supuesto. No, no. Todavía no lleguemos ahí. No, mentira. De verdad que fue una ejecución espectacular. Control del tiempo, del sabor, los versos desplazando las melodías, como lo es en vivo, pero bien afiatado, melógicamente espectacular. Lo que, 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 o sea, todos los golpes con el ritmo, sabroso. Gracias, maestro. Vamos a poner a gozar, entonces. Este resultado. Vamos a hacer, señores. ¿Quién gana para ustedes esta batalla? Katia Palma, si lo tiene listo, por favor, muestra esa pizarra. ¿Gana para usted la batalla? ¿Quién? Juan Luis Guerra. Toy. Toy, dice. Versión Toy, versión juguete. Mi querido Tony Zucker, vamos. Juan Luis Guerra, es un 440. Mari. Juan Luis, Juan Luis, 100%. Se queda como consagrado nuevamente. Permanece en esa silla. Pedro Suárez Verde, si bien tienes un gran talento. Muchas gracias, de verdad. Regresamos, ¿no? Por favor, cuando quieras. Tomando en cuenta la indicación que te ha dicho el jurado para que hagas una mejor batalla. Presente siempre. Gracias, Steve. Muy amable. Se despide nuestro Pedro Suárez Verde. Y, señores, hubo a paso. Nuestro Ricardo Montaner. Desató, pues, polémico, una serie de comentarios. Pasaron unos días y pidió hablar. Pidió hablar con nosotros, básicamente con la producción. Así que nos sentamos y lo escuchamos. Y eso es lo que nos dijo. Adelante. Yo soy Ricardo Montaner. Yo soy Ricardo Montaner. Se va, será la tanda ciudad. La primera vez que sucede una cosa así en tantos años. Fue algo, fue algo muy extraño lo que me sucedió porque estoy tratando de entender qué es lo que, qué es lo que pasó en ese momento. Yo sentí algo muy extraño. Yo sentí que, sentí de pronto una sensación de ansiedad. Sentí que me faltaba el aire. Este, por un momento, este, me asusté porque mi corazón comenzó a latir un poquito así rápido y creo que fue por el tema del nerviosismo. Y, bueno, este, en un momento, cuando estuve cantando, estaba todo bien, fluyendo bien y de pronto me quedé así como en el hilo. Este, como que si me, se me hubiese ido la, la letra. Y me quedé así, me quedé como que soñando, ¿no? O sea, fue algo que, que no, y cuando reaccioné, quise retomar la canción, pero me di cuenta que ya la música, la canción había avanzado. Y, entonces, no sabía qué hacer y lo único que opté fue por bajarme al escenario. Finalmente, acabamos de ver un extracto de lo que él pidió hacer. ¿Por qué? Porque, evidentemente, aquí en el estudio, camarora, cojurado, conductor, co-conductor, y a todos en general nos dejamos, nos dejaron fríos. Sin embargo, en sus casas, también, la reacción de las redes, ¿qué pasó? Yo creo que todo ser humano, más allá de ser un participante de grandes batallas, tiene todo el derecho a contar lo que sintió, lo que vivió y lo que está viviendo. Por eso, él está de regreso, pero lo va a contar, detalladamente, perdón, más adelante, en imágenes donde él, justamente, pidió conversar con el equipo de producción. Ricardo Montaner está de vuelta, señores, pero eso, en minutos. Ahora sí, Romeo Santos, señor. ¿Cómo estás? Yo lo recuerdo perfectamente cuando el jurado le decía, señor, anda, bastante Duracell, duro en el escenario, no es Romeo Santos, ya se aligeró, ya está más fresquecito. Estoy súper fresco y con muchas ganas de cantar. O de repente porque el saco lo aprieta mucho. Oh, no, 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 ya está a la medida. Antes no estaba a la medida, ahora ya está a la medida. La última vez usted vino a grandes batallas y retó a Montt. Sí, bueno, fue una muy buena contrincante, realmente muy afortunada por haber competido en mi vida. No se dijo haber ganado, pero hoy vengo con todas las ganas. Vamos a ver qué pasa ahora. Vaya al escenario, por favor. La pregunta es, ¿restará nuevamente a Montt? De repente le gustan las revanchas, no lo sé. Vamos contigo, Cristian. Bueno, el escenario de Yo Soy, Grandes Batallas, ofrece esas revanchas. Montt está disponible para batallar, dice, aquí estoy, si me vienen a buscar. Ingresa, entonces, para dar batalla a esta competencia, nuestro Romeo Santos. Con dos gotitas de Víctor Manuela. Dos gotitas de Víctor Manuela. Por favor, compañero, metro y medio de distancia, le deseo mucha suerte. La última vez que estuvo acá vino por Montlauferte. ¿Repite el plato o no? Le hago la pregunta. ¿A quién lleva a una gran batalla nuestro Romeo Santos? Giramos, compañero, por favor. Esta noche voy a retar a Andrés Calamaro. De frente, la tenía clarísima. Vino por Andrés Calamaro, entonces. Calamaro vaya bajando de esa silla de consagrados. ¿Volverá ella o no? Vamos a ver cómo le va la presentación a Romeo Santos. Beguita, a ti te gusta mucho Romeo Santos, ¿no? Uno de los temas que no pueden faltar en tu playlist de Romeo Santos. Si me hablas con el micro sería lindo. Gracias. La verdad es que me gustaba más cuando cantaba con Aventura, porque era la voz principal. Me gustaban mucho Travesuras, me gustaba Corazoncito. ¿Cuál? Corazoncito. Esa te la dedico. Mi Corazoncito canta Romeo Santos. Yo soy Romeo Santos. Mi Corazoncito. Mi Corazoncito está de lento por tu amor. Prendo dos velitas y te escribo una canción. Es un poco necio y se llena de complejos. Pero soy tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero. No le digas a nadie y que tu vida es mi vida. No le digas a nadie. No le digas a nadie. No te lo digas. ¡Cómo! Tráeme soñar. Y yo dame soñar. Y que el corazóncito es mío, 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 mío. Didn't die soñar. Que yo soy el poeta de mil penas, que tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío, no le digas a nadie Soy el chico de las poesías El que se siente orgulloso de ser latino ¡Con la mano arriba! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Ay, chichi! No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Es un amor en el loco Ay, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la pase imaginando esperando tenerte conmigo Así es, así soy yo Estamos los dos Falta el cariñito Mi corazón Desnudo de verte te espera Dormimos tan solito Déjame soñar ¿Cómo? Y que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Déjame soñar ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío, mío Ay, mami No le digas a nadie Oh, yo soy una de batallas Escucha la bachata, baby Déjame soñar Y que el corazoncito es mío, 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 mío Y yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Mío, 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 mío Si el corazoncito es mío, mío, solo, solo, mío Ay, mío, ay, mío Mío, mío, mío Ay, mío, solo, mío Ay, mío, solo, mío Ey, no le digas a nadie Mi corazoncito, Romeo Santos Hoy viene a dar batalla Y ha decidido llevar a nuestro Andrés Calamaro El jurado viene apostando por Andrés Calamaro Pero le han dicho Ojo, ojo con el retador que te lleve a una batalla Porque si viene bien Podría dejar la silla Vamos a ver qué pasa con su presentación Pero antes vamos a escuchar las devoluciones que él tuvo respecto al comentario del jurado Adelante El comentario fue que si hubieras tenido un rival de peso De repente te ibas Así es La verdad que me preocupa Pero como dicen Parece que me falta el fuego ¿Ese tipo de comentarios nunca te lo dijeron en ninguna de las temporadas que participaste? Sí me lo dijeron al inicio Esto es muy diferente, ¿no? Porque en las competencias Las normales Como que vas creciendo de a poquitos Te dicen las cosas de a poquitos Y acá es Espera todo completo Desde la primera batalla Ya son varias advertencias Te queda poco tiempo ¿Cómo asumes eso? Tengo en mi cabeza un reloj Es lo que tengo Tengo el tiempo en contra Pues a buscar A buscar soluciones Soluciona Dice El dicho Soluciona Encuentre ese fuego Que se está perdiendo ¿Qué es lo que más le gusta De Calamaro Por ejemplo Bebita A mí La parte de adelante Oye No digo de la canción Ah, es cierto La canción justamente viene esa La parte de adelante Discúlpame Andrés Calamaro Yo soy Andrés Calamaro Soy vulnerable a tu lado más amante Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado El arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más subido El comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio El comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será el nuevo punto de partida Soy vagabundo de tus lados más profundos Por un segundo de tu cuerpo doy al mundo Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante día de la primavera Y siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante día de la primavera Y siempre viajando en un asiento de primera El carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado más valvado El comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será el nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado profundo Por un segundo de tu cuerpo doy al mundo Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante día de la primavera Y siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Y el mejor carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado más valvado El comandante de tu parte de adelante Soy el soldado de tu lado más valvado Y el comandante Y solo estoy, solo estoy buscando Es a alguien que me está esperando Que me entienda y si no me entiende Alguien que me comprenda Alguien para recordar de memoria Cuando estoy de viaje Cuando estoy muy lejos Y soy un vagabundo Y camino bastante alrededor del mundo Pero quiero volver a mi casa Alguna casa Para encontrar a esa princesa vampira Que respira Que respira Y mentira Andrés Calamaro Habrá recuperado ese fuego Que le pedí del jurado Por favor, Romeo Santos Nuestro retador Acérquese para recibir la devolución A los dos jurados Katia Palma y Tori Sucar Katia Oigo Lucet Gracias Cristian Romeo Santos La verdad que pensé Que lo ibas a hacer pésimo Y no Mira, grata sorpresa me has dado Sigues conservando al personaje Más cuando cantas Que cuando hablas Hay que Tener un poco más de atención En la habla Que es importante Porque Romeo siempre habla En sus canciones Mucho más sensual Donde está la sensualidad Que para Romeo Hay que ponerlo En un pan chabata Y morderlo Eso necesito Eso necesito Todavía Así ve a Romeo Santos Lo escuches Lo quiere meter En un pan chabata De frente nomás Con mantequilla Sobre Sobre la caminada También El rey de la bachata Por favor Todavía te siento Encartonado Todo duro Me imagino Que es por los nervios Así que Perdón Ah, por las pesas También dice Gracias por tu aporte Maricarmen Hay que mejorar Esas cositas Que son importantes Tener detalles Para agrandar al personaje Vaya Calamaro Qué lindo te escuché El día de hoy Después de varias jaladas De oreja De mi parte Por lo menos Hoy he sentido Una buena imitación Con ganas De quedarte En el concurso Muy bien Contando la historia Con mucho feeling Te sentí Contando Cantando esta Por lo menos Esta canción Me ha gustado Me has dejado con ganas Me has dejado con ganas Con ganas De más Vamos a ver Si el jurado decide Porque se queda De calamaro O no Dependerá de eso Que esas ganas Sean saciadas Vamos con el mago El mago Con Tony Zuccar Por favor Bueno Yo estoy De acuerdo Mi querida Katia Con lo de Romeo Romeo Pero con lo de Andrés No Ahora Déjame Déjame decirte Primero voy con Romeo Mira Yo también estaba Esperando Una tragedia Un desastre Porque este personaje Es sumamente difícil Por el timbre de voz Que tiene Y cantar así Todo el tiempo Y afinado Es muy difícil Ahora Obviamente Tu tuviste tus desafinaciones Pero no fue una cosa Que dije Wow O sea que mal Al final Desastre total No sé por qué Te fuiste A otro tono Completamente Pero Sin embargo Aguantaste ahí El resto de la canción No te voy a decir Que me impresionaste Pero te voy a decir Que hiciste Un buen trabajo Conociendo Qué tan difícil Este personaje es Y no voy a entrar A la sensualidad Ni lo desuelto Porque eso ya es Otra cosa aparte Que yo lo veo Como que muy difícil Llegar a esa A esa presencia De este artista Y Andrés Calamaro Yo Es que a mí no me gusta Hablar como Mauri Pero como me encogió El aburrimiento Con Contigo No sé Si es por Por la afinación Que me fastidia Tanto En la canción Que no me deja Disfrutar De tu show Es tan Fuera de tono En tantas partes Que cada vez Que lo hace Me jala las orejas Para abajo Y como que Yo no puedo más Y eso No me deja Disfrutar De tu show Pero creo que Tienes gran talento Porque a veces Lo haces bien Pero no hay constancia En tu trabajo Y eso para mí No puede estar pasando A estas alturas De esta competencia Y aparte de Tony Ve O sea Ve las sillas Allá arriba O sea Ve lo que tenemos Ya lo que hemos logrado Para bien o para mal A sangre Amor Pasión Un poco de todo Y eso es lo que Estamos sabiendo Entonces Esto a mí Me desconcierta A mí ya Este punto Me desconcierta Una vez más Y de verdad Es que yo me siento Ya como tan conectado Con el público Y lo que el público Está queriendo Que ahorita Yo creo que Mi teléfono Y las redes Están reventando Así como Vótenlos O sea Así Eso es lo que yo siento Y no sé si estoy Como muy sensible O qué pasa Pero es que yo veo Lo que hemos logrado Allá arriba Y yo digo Perdóneme Esto a mí ya me desconcierta Yo ya otra vez Me harté con esto Es como que digo No No, 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 no Esto no Votemos entonces Y tomemos decisiones Katia Palma Para ti gana esta batalla Calamaro Sigue dándole Voto de confianza Calamar Tony Zucca Romeo No es que hiciste un desastre Pero te veo muy lejos todavía Y Andrés Ya no me convences Señores Recordemos la norma Si, solo si El jurado Ve que la presentación Ha sido Mala En ambos casos En ambos casos Y están parejos Dentro de ese nivel Muy bajo Se puede votar Con una X 12X Dentro del jurado Y esa silla Se le queda vacante Se queda vacía Va un voto Calamaro Va una X Tony Zuccar Mari Carmen Sé que aquí existe talento Y hay todavía para dar Confío y apuesto Apuesta por Calamaro Mauri En usted recae la decisión ¿Quién gana esta batalla? Yo me siento muy seguro Y sigo confiando En esto En que nos regresen La silla Sin duda No me tienda el pulso El jurado reclama la silla El jurado reclama la silla Señores Gracias Romeo Santos Gracias Calamaro Hasta aquí llegó su participación Pero ojo Pueden volverse Así lo desean Pero 12X Dentro del jurado La norma dice Que esa silla Se declara vacante Y solo Ex consagrados Solo Ex consagrados Pueden venir A enfrentarse Por esa silla Señores consagrados Los esperamos entonces Vengan Por una silla Que los está esperando Muchísimas gracias Por favor Calamaro Muchas gracias Romeo Santos Por ese lado Hugo Apasa Continúa hablando con nosotros Hugo Apasa Sus compañeros Lo despiden con aplausos Como tiene que ser Pero claro El jurado dice Estamos en un nivel Veo las sillas Veo las sillas Veo a Amón Veo a Juan Luis Veo a Diango Veo a José José Y necesitamos que las sillas Estén parejas Han declarado vacante Han reclamado la silla El jurado Y se la ha quedado Y la va a poner a disposición Solo para ex consagrados Así que vengan por ellas Hugo Apasa Nuestro Ricardo Montaner Siguió hablando con nosotros Y nos siguió contando Lo que sintió Lo que vivió ¿Qué pasó en ese momento? Adelante Me siento muy avergonzado Y arrepentido Por las cosas que pasaron Pero soy humano Y creo que Yo creo que la gente Me va a entender Si bien es cierto Que yo soy una persona Muy tímida Muy miedoso He tratado de De combatir esto Pero nunca le tomé Tan en serio Ahora estos días Que me he ausentado Me fui a ver A un A un terapeuta Es difícil reconocer algo así Porque A veces uno Cree estar bien O cree estar sano Pero en realidad Este Es un tema Muy delicado también Porque yo no pensé Que Que algo así Me Me pudiese nublar Para cantar Entonces El especialista Que me estuvo viendo Que me está viendo Actualmente Me dijo de que Es un cuadro de ansiedad ¿No? Que de repente Eso se deba A temores Yo suelo Suelo ser Muy inseguro Y entonces Eso Eso Conlleva A que uno Sienta eso ¿No? Fue muy difícil Yo de verdad Este Me siento muy apenado Por eso Pero siguió hablando Siguió hablando Largo y tendido Te esperamos Hugo Me muero por verte Creo que todos Te queremos escuchar En el escenario Y lo que estás contando Creo que lo estás contando Desde el fondo De tu corazón Hay que tratarlo Con cuidado Como él justamente Lo está diciendo Ahora sí Dejamos a nuestro Ricardo Montaner En segundos Ya va a estar En el escenario Porque quiero darle pase A Manolo Otero Señor Hola Usted sabe Que yo tengo Mis gatitos ¿No? Yo voy averiguando De todo un poco Yo no sabía Que usted era esposo De nuestra Cecilia Bracamonte Ay Dios mío Lo tenía pero guardadito Bueno Lo teníamos ahí En todo caso No sé cómo llegó A tus oídos Yo todo lo sé Pero cuéntenme algo Su esposa Acaba de estar En el escenario Hace poquito ¿Le ha dado algunos tips Con este nuevo jurado ahora? Sí Y nuestro José José Ahora es un consagrado Así que quién sabe Si la revancha Hoy día se da ¿Preparado para cantar? Ahí estamos Vaya por favor Para cantar Manolo Otero Tatito Tony Zúcara Lo que me ha dicho Nuestro participante Es que hoy día Quiere mostrar Un género Un poquito más Salsero Lo que usted Conoce a la perfección Vamos contigo Cristian Pero complicado Porque no veo Ninguna salsa ahí arriba No veo ninguna salsa Ahí arriba Para ir a A retar No, tú ya estás Tú ya Tu silla está bloqueada Ya te llevaron Ya a una batalla Ya la ganaste Solamente queda Mola, Ferte Diango Y José José Parece que está con ganas Jolí Guerra De batallar O sea que se va a quedar Con ganas Porque ya lo llevaron A una batalla Le damos la bienvenida Entonces a Manolo Otero ¿Qué dato tenía Canel Schwarz? No sabía que era el esposo De nuestra Cecilia Bracamonte De Yo Soy Compañero Por favor Bienvenido No sé si venía Por algo más movido Pero Juan Luis Guerra Ya está bloqueado Maestro Le queda Mola, Ferte Diango Y José José Tres ganadores De temporadas Y uno campeón De campeones Usted decidirá Maestro ¿A quién lleva A una gran batalla? Yo creo que Lo que hay que hacer Es show Para divertir al público Creo que es lo más importante Y la batalla anterior En la primera temporada Reté a José José Y quiero hacer mi revancha Esta noche Vamos con José José Qué bonito Qué bonito eso Me encanta que las grandes batallas Sean el escenario de las revanchas Yo me acuerdo que tú Yo vine Me sacaste Así que vengo por ti Manolo Otero Está preparado Y nos dice Quizás Perhaps Perhaps Muy bien Quizás 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 Canta Manolo Otero Yo soy Manolo Otero Siempre que te pregunto Que cuando Cómo Y dónde Tú siempre Me respondes Quizás 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 Que así pasan los días Y yo Desesperado Y tú 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 contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo Desesperado Y tú Tú contestando Quizás 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 Gracias por ver el video. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. ¡Qué grande Manolo Otero! Quizás, quizás, quizás. Hemos viajado con el tiempo, bueno, hemos viajado con el tiempo con esa canción. Me encantó, buen retador. He visto al jurado contemplándolo, asintiendo con la cabeza, disfrutando el quizás, quizás, quizás. Llegó el momento de nuestro consagrado, de defender esa silla. Pero antes quiero escuchar cuál ha sido su devolución respecto a los comentarios del jurado en la presentación del día de ayer. Adelante, emocionado. Tú sabes que hay cuatro jurados, dos son nuevos, pero Mari Carmen y Katia, que siempre han estado acá, como que creo que han afilado también. Creo que han afilado también. Yo creo que los cuatro jurados están con nuevas críticas, están viendo cosas más al detalle. También has presentado cosas nuevas en tu presentación de hoy día. Es responsabilidad de todos los concursantes traer ya cosas nuevas. Ojo, no inventar cosas. Hacer lo que hace el artista, pero buscarle a detalle las cosas que quizás no hayamos visto antes. ¿Qué es el objetivo de José José? Traer nuevas propuestas de la imitación. Definitivamente. Hay muchas versiones de las canciones, algunas cositas, algunos detalles que a mí se me pueden haber pasado y eso está enriqueciendo el trabajo. Y yo hago de imitación. Nuestro Carlos Burga, José, José tentado, ¿ah? Tentado por este tipo de programas en otros países, como en Bolivia, como en Chile. Vamos a ver si en algún momento se anima, pero hoy está en grandes batallas. Y aquí tiene que defender su silla, bebita. Vamos a darnos tiempo. No llores. Vamos a darnos tiempo. Nos canta José, José. Yo soy José José. Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos. Discutiendo a cada instante y sin razón. Qué difícil es saber que tú no comprendes. Conversar lo mismo y empadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas irme por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Que me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesito solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si tú me quieres oídas. Tiempo para saber si tú me quieres oídas. Conversar lo mismo y empadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Que me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú no necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Oh, no me olvidas La resolución de esa batalla Luego de la pausa comercial Volvemos, no se muevan ¡Gracias!